El colombiano Estefan Medina llegó en el 2014 a Rayados y curiosamente primero le tocó ser campeón en México con Pachuca en el torneo clausura 2016. Sin embargo, al regresar al Monterrey, después lo ganó todo y aunque guarda cariño por los Tuzos, considera el club regio como el de sus amores en México. Sí, en ese momento me tocó estar del otro lado, cosas de la vida, uno no se espera o no me imaginaba en el momento que llegué a la institución de competir con mi club, eso no me lo esperaba, pero así es el fútbol y bueno, después a los días fuimos campeones con Monterrey después y eso fue importante. Medina, seleccionado nacional de su país, dijo que ahora siempre busca vencer al Pachuca y más ahora que los enfrenta en busca de los primeros lugares del torneo. Allá pasé un año y medio gratificante, fueron acogedores conmigo, me brindaron todas sus capacidades y pude pasar un tiempo excelente ahí en la institución, ahora ya después de eso los he enfrentado muchas veces y ojalá nosotros tengamos esa capacidad de vencerlos para poder terminar en la parte más alta de la tabla. Esa es parte de la historia de Estefano, quien en México solo ha portado los colores azul y blanco de rayados y pachuca. Gracias. 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 Gracias.